Hola, bienvenidos a la escuela secundaria Baringham Lions, más conocida como VHL. Mi nombre es Diana Ulloa Reyes. Les doy la bienvenida aquí a nuestra escuela. Soy la secretaria, me encargo de los récords y de los horarios de clases de los estudiantes. Si tienen alguna pregunta, comentario, preocupación, siéntanse libres de marcarnos aquí en la escuela y yo trataré lo posible de ayudarles en lo que yo pueda. Ya saben, cuenten conmigo. Hola, mi nombre es Melina Doneda y soy profesora de ESOL en la Escuela Fundamental de Barrow. Yo quiero dar las buenas vistas para este año Escoliar y quiero decir que estoy disponible si tuvieron cualquier duda o preguntas de sus estudiantes en cualquier escuela en Clark County. Sente a vontade en se comunicar conmigo con la información que aparece en la descripción de este video. Estoy pronto y feliz para trabajar con ustedes este año. ¡Chau! Hola, soy Leo Kotler, soy parte del Programa de Educación Migrante del Distrito Escolar Condado de Clark, acá en la ciudad de Athens. Y trabajo fundamentalmente en las escuelas secundarias o preparatorias como Clark Central, Cedar Shoals, Classic City High School y también algunas escuelas intermedias. Por favor, comuníquese conmigo si tiene alguna duda, algunas preguntas sobre la educación de sus estudiantes en esas escuelas. Espero que tengamos un muy buen año escolar y cuenta conmigo.